Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. Y a ver si hablo con este señor y me puede hacer una villa, mejorármela o hacer algo así, guachinachi. Entonces quiero hacer varias cosas, pero no sé si me va a dar tiempo, como os digo, a hacerlo todo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Esto lo voy a vender. No sé si... Estaba pensando en hacer un basurero, pero creo que igual es mejor que en vez de hacer un basurero, que yo venda mis... Las cosas que no quiero, ¿sabes? Rollo, por ejemplo. Uy, mira, esto me lo vende ya porque... Shell. Esto no me lo vende porque está gastado, penuda caca. El botón este, Shell. Bueno. Esto todo no me lo vende porque es otro mod. Me cago en todo. Shell. Y ya está. Pero yo los coines los quiero poner aquí. Es que mira... Uf, madre mía, tengo que descraftear todo esto. Y esto para meter en la mochilita. Y esto... Prociente de curación. Vale, voy a meter esto aquí, en la nevera. En la mochila, no. En la nevera. Esto es una nevera. Las patatas estas tengo que guardarlas aquí. Porque ya las tengo que plantar. Bueno, y mientras voy a descraftear todo esto, os voy a decir... Me habéis dicho por Twitter... Bueno, primero os voy a decir una cosa. Y es que llevo dos horas y media... Buscando... Esto no lo quiero. Y esto... No lo quiero tampoco. No, no lo quiero. Da igual. No lo quiero. Llevo dos horas y media buscando aldeas. ¿Cómo aldeas? Aldeas. O sea... Sabéis que el mod este nos pedía... Que fuéramos a rescatar unos aldeanos a una aldea. Bueno, pues llevo no sé cuánto tiempo buscando la maldita aldea en creativo. Sin creativo, primero. Luego con creativo porque me cansé. Volé todo el mapa. Hice... Pero dos horas y media, ¿eh? Buscando el mapa. Y no lo encontré. Y... Entonces, nada. Lo que... ¿A dónde voy a llegar con todo esto? Pues que me gustaría que me ayudáis. Es decir, si tenéis el mapa y habéis instalado este mod... Que simplemente coger el archivo del mod y arrastrarlo... Me gustaría que me ayudáis con esto. ¿Vale? Que si encontráis la aldea quemada... O... O otra aldea... Que me paséis por Twitter, por favor. Con creativas y fotos. Porque... Os lo prometo. He buscado... Partiendo de esta casa. He buscado partiendo de... De... De la... Bueno... De la guild, ¿no? Del castillo aquel. He buscado partiendo de tantos sitios... Y no he encontrado nada que estoy un poco desesperada ya. O sea... No he encontrado aquello y me gustaría completarlo. Y nada. Entonces hoy lo que vamos a hacer es conseguir más oro. Para ver si conseguimos... Que nos hagan el castillo más grande. O lo que sea que hace el señor este. Y... Y nada. Y también voy a hacer una cosa. Y es que me dijisteis por Twitter y así. Que hiciera más espadas. Del Powered Camps. Y que hiciera el drill este. Que el drill era la caña y que tal y que cual. Entonces vamos a coger metal. Y esto... Vamos a coger... Esto me hace falta... Ori de las verdes. Vale. Es que más o menos está mirando lo que me hace falta. Y voy a hacer... Estas dos espadas. Es que esta mete Wither... A ver, os explico. Esta espada... Pone como el veneno este que te meten los Wither Esqueletón. ¿No? Bien. Esta espada lo que hace es que los paraliza. Según lo que pone. No sé cómo los paralizará. Esta le mete fuego. Esta ya la tenemos. Esta no sé lo que hace. No lo entiendo. Es la espada del toro. Imagino que les meterá empuje. O algo así. No lo entiendo. Y esta... Lo que dice es que te recubre lentamente de vida. Mientras estás en combate. Pero no sé yo cómo será esta. Entonces las que más me llaman la atención es la que paraliza. Y la de... La del Wither. ¿Por qué? Porque la del fuego está bien. Pero para los esqueletos es un poco una frutada. Entonces vamos a coger las gemas lilas y las gemas amarillas. Gemas lilas. ¿Cuál es? ¿Esta? No es esta. Y esta entonces... Es la de esta cuadrada. Vale. Vamos a hacer estas dos espadas entonces. R. R. Shift. Click. Para mí. Shift. Click. Y las voy a encantar las dos con golpeo. Por ejemplo. Que no funcionan con golpe... Las encanto con agudeza. ¿Por qué? Pues porque tenemos... Esto no sé si la tengo hecha. No. Porque tenemos un montón de experiencia que podemos conseguir fácil. Y tenemos un montón de gemas para volver a craftear todo esto. Así que no me preocupa. Bien. Entonces. Vamos a dejar todo esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Voy a probar el drill este porque la verdad es que no sé cómo funciona. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto... Es que meten las dos siete. Entonces... Vamos a probarlas. ¿De qué manera? Vamos a encantarlas. Voy a coger más experiencia que tengo aquí. Un montón. Voy a meterle a una... Golpeo y a otra huella. O a las dos golpeo. No sé qué hacer, ¿eh? Vale. 30 niveles. Me llega. Vamos a ver. A esta le voy a meter golpeo. Cuatro. Me faltan... Uy. 31 niveles. Pero si ya tengo 31. ¿Me estás contando? Golpeo, golpeo. Agüenza cinco. No, golpeo, golpeo. Golpeo cinco. Ahí está. Siete. Y entonces a esta le metemos... Porque no me dejaba encantarla antes. Qué cosa más rara. Y a esta le metemos agudeza. Cuatro. Enchanting cost doce. No entiendo nada. Antes no me dejaba. Ya no me deja seguir subiendo. No lo entiendo. Bueno, a esta le metemos agudeza. Bien. Y luego... Le tendríamos que meter... Uy, dame esto. Eh, que me hago daño. Bueno... Le tendríamos que meter también... Eh... Fortuna. O sea... Looting, ¿no? Más que fortuna. Pero eso lo haremos cuando sepamos cuál es la que me gusta más de las dos. Entonces, nada. Porque la azul está súper bien. La azul es muy divertida de usar además. Y todo genial. Uy, mira, está hecho de noche. Qué bien. Pero el problema del azul... Espera, voy a cerrar las puertas. Que no quiero que le pase nada a mi mujer. Que antes... Estaba por aquí abajo... Haciendo cosillas. Y escuché cómo la estaban pegando. El tema... Eh... El problema del azul... Es que no consigo coins. ¿Por qué? Bueno, os lo explico fácil. Voy a coger agüita. Porque aquí hay una hija de fruta de estas. Porque como los levanta... Y se mueren por caída... No recibo los puntos. Porque es como si no los hubiera matado yo. Mira, tío. Se quedan quietos. ¡Cómo mola! ¿Y esta? ¿Sabéis lo que pasa? Mirad la diferencia. Esta mete... Bueno, mete más o menos. Yo pensé que metía un poquito más. Tenía... Recuerdo que metía más. Porque... Algunas espadas de estas del Tinkers... Lo que hacen... ¡Uf! 18 de daño. Algunas espadas del Tinkers... Lo que hacen es que... Que... Evitan... O sea, evitan... Ignoran la armadura de los... De los mobs. Entonces les hacen el daño real. Y estas... Creo que no. A ver, vamos a probar esta. ¡Uf! ¡Uf! Pero antes le metí un crítico de 18 al zombie aquel, ¿eh? La verdad es que me gusta más la amarilla. Porque los deja paralizados. Y tú... Y este está bien porque deja un debuff ahí de... Un debuff, debuff, debuff. O sea, que le deja un daño ahí. De... De Wither. Pero... Al final, tío. Como los mata sinsta. O sea, quieres matarlos rápido. Es lo que tú buscas. Casi es mejor que los paralices. Y cuando se te juntan un montón... Que los tengas ahí quietos. A que tengas que... Esperar a que se mueran. O salir corriendo o así, ¿no? A mí me motiva más el asunto de que los paralice, la verdad. Así que yo creo que esta es la espada... Que voy a encantar con... Fortuna. Con... Sí, Fortuna. No, Lutin, Lutin. ¡Ven aquí, perro! ¡Tuma! Por cierto... Tengo que ponerle otra vallamas a las ovejas. No porque ellas escapen. Sino porque las pueden matar. Las pueden matar. ¿Quién? No lo sé. Pero las pueden matar. A lo mejor un hombre lobo puede decir... ¡Ah, me como ovejas! Por ejemplo. O algo así. Pasado. Vale. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a encantarme la espada con la... Con lo que quiero. Voy a dejar estas espadas aquí abajo. ¡Ay, no he probado el pico! El drill. ¡Ay, Dios mío! Es timpaná. Esa también la voy a dejar aquí, ¿eh? Porque con esta yo creo que me basto. Vale. Voy a encantarla. Uh, no tengo experiencia. ¡Gimme the experience! Ahí estamos. 6.500 de oro. Necesito mucho oro. Esto... Botín. Botín 3. Perfecto. Perfecto. La espada mágica. Y ahora lo que os digo. Me voy a ir a la mina... A probar esto. Voy a picar en cualquier lado que total... Mira, aquí tengo agujerito a la derecha. Voy a picar por aquí. ¡Hoy va! ¡Hala, tío! Pero esto es mágico. Amigo. Has topado con tu... Con tu amiga la gravilla. ¿Eh, pico? Vale. Esto es mágico con piedra de Minecraft normal, ¿no? Pero... ¿Y con lo demás? Porque la gravilla ya veo que le cuesta. Vale, voy a bajar. ¡Ay, ay! Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Quiero encontrarme con... Con otros minerales y ver cómo funciona esto. Porque es una pasada. Es demasiado bueno para ser real. Ah, mira. Aquí ya le cuesta un poquito más. Pero aún así... ¡Uf! Es que... En la piedra como te descuides, tío... ¡Uf! Ni el creativo, ¿eh? ¡Uf! Y el hierro. Todo, todo. Lo pica todo bien. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre mía! Pero si esto es casi mejor que la maza. ¿O qué? Casi, ¿eh? No porque... No pica ordenado, pero... Pero pica muy rápido. Aquí hay obsidiana. Quiero ver cómo pica la obsidiana. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, tío! Pero esto es una pasada lo rápido que pica. ¡Uf! Mi nuevo pico favorito, que no es un pico. Me lo llevo conmigo para siempre. Si pica la obsidiana así... Lo demás ya veré cómo lo pica. Porque tiene que ser... Vaya. Es que pica los sores igual que si fueran piedra. Deberíamos encantarlo con... Con fortuna. El pico, ¿eh? Creo que sería ya la clave. Vamos a guardar esto. Ahora que pasada el pico, tío. He escuchado ruidos arriba, en puertas. Espero que mi mujer esté bien. Vale, o sea, este pico... Yo lo siento, amigo. Pero te vas a quedar aquí un tiempo. Y esto... Vamos a desclastear, que me ocupa sitio. Para arriba. ¡Y ya está! A ver, dame esto y esto. Tengo aquí experiencia. Lo que voy a hacer es ponérmela y meterle fortuna allá al pico. Porque basta que la necesite para que no la tenga. No sé cuántos niveles necesitaré para meterle fortuna a tope. Ahí está. Vamos a probarlo. A ver si me deja ya. Fortuna. Fortuna. Fortuna 1. Only. 20, 21, 22. 23. Fortuna 2. 32 niveles para fortuna 3. Pues venga, vamos a por ellos. No me llega, ¿verdad? Y aquí tengo algo. Sí. ¡Uh! Un montón tenía, ¿eh? Pues ya está, es lo que hay, Sarita. Te lo encantas con lo que puedas. Con fortuna 2, pues fortuna 2. Y para fortuna 3 me dice que me hace como que menos 16. No, no, no. Tío, me estás vacilando. Es que ahora me hace falta... Bueno, da igual. Venga, va. Vámonos. Vámonos a... ¿Esto de qué es? De curación. Te lo voy a dejar aquí. Vámonos allá. Porque quiero matar muchos bichos, conseguir mucho oro. Para poder... A ver... Tales. Para hablar con este señor. Y que me construya una ciudad mayor. Y este es el que decía yo. Que no encuentro las aldeas. Como veis me dice ahí que encuentra la aldea. Pero no la encuentro. De todas formas... Portal superior... Aldea. De todas formas... Debería de... Los relic... Los malos de este mod... Deberían de atacar de vez en cuando aquí. Entonces... Pues es otra buena forma... De... De ayudar. Uy, va. Vale, aquello es lo que estoy buscando yo. Oye, tengo una espada crema. Tengo un... El pico ya es la caña de España, ¿sabes? Así que... Estamos a tope con la cope. Tenemos hoy armamento nueva. Nuevo. Armas nuevas. Pico nuevo. Está bastante bien la cosa. Armadura no, porque la armadura de velocidad a mí no me la quita nadie. Vamos a bajar con el... Con el drill mágico. Toma ya. Es más lento porque, claro, tengo que bajar yo. Hasta que baje no lo pica. Pero, oye... ¿Dónde estáis? Perros. Uy, que si no te pego con lo que tengo... Madre mía, es que... ¿Y qué hacía un zombie aquí? No entiendo nada. Voy a intentar no coger cosas, ¿vale? No pararme con eso. Vengo a matar bichos solo. Toma, tío. Es que... Lo acabo de matar de un golpe. Vengo a matar bichos solo, ¿vale? Porque quiero puntos. Es lo que quiero. Moneditas. Así que... A ver, aquí tiene que haber algo. Miradás. Bueno, eh... De una a una, ¿eh? Esperaros que... Joder, va a matar de un golpe. Es que no quiero iluminar porque quiero que sigan saliendo. ¡Uy, va, uy, va! ¿Dónde te has metido? Caído respawns. Vale, vale. Moneditas. 7.800. Bien. ¡Uy! ¡Qué susto, perra! Oye, pues cuando hace críticos es una pedazo de cacho de trozo de espada. Vamos a marcar aquí un punto que es la... Su... Su viuda. Su viuta. Tampoco. Su vi... Su vida. Oye, no sé escribir, ¿eh? Madre mía. Hola. No hay nadie. ¡Lo madre que me trajo! Pero ¿por qué me haces eso, creeper? Aquí había ciento y la madre de personas. Y me han trolleado. A ver, esta mía no la quiero, ¿eh? A mí no me des porqueridas porque no quiero porqueridas. ¿Habrá algo más por aquí? Me las llevo porque me quedan bonitas en casa. No por otra cosa. Ahí ya he estado. Aquí ni nada. Escucho a un arquero, tío, pero... No veo nada. No sé por qué no están saliendo los bichos que deberían de salir. Voy a darme los paros. Voy a ir por aquí a ver si encuentro... Jolín, tío. Cuando no quieres que te maten... Aparecen cien... Yo qué sé, doscientos mil bichos. Y cuando estás buscando bichos... Amigo... Ojo... Estoy aquí para que me ataques. Hijo de fruta, ¿qué es tú me has dado? Hola, arañita. A ver... Antorchis. Me tomo una poción de fuerza ya que estoy aquí... Aburrida. ¡Ay, hijo de...! A que me tomo una poción de fuerza. Voy a romper esto. Claro, es que voy iluminando todo. Me voy a tomar esta poción. ¿Pero tú te crees que me vas a matar? ¡Uh! Dos ojos, qué alegría. Vamos a guardar esto por aquí. Ah, voy de piedra, qué asco. Voy a tomarme esto. Para ir reventando así. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, ahora. A la porra, ¿ahora qué? Tío, a ver. Aquí tendría que haber... Toma. No voy a quitar el respawn. Aquí, aquí. Vale, no se ve nada. O sea, no pasa nada. Mato de un golpe porque soy muy fuerte. Soy súper strong, súper strong. Hola. Fuera. ¿Qué hay aquí? Uh, me lo llevo. No veo nada, ya lo sé. Vosotros tampoco. Ahora sí. Mira, aquí escucho zombies. Vamos a quitar esto. Para poder pegarnos con tranquilidad. ¿Vale, zombies? Muy bien. Uno, dos. Esto lo quito. Uh, perro. ¿Quién me pega? Oh, Dios mío, qué destrozo acabo de hacer aquí. Un hombre lobo. Es que no quiero romper los respawns. Porque, fijaros el bug de iluminación que había ahí, ¿eh? Porque quiero seguir matando bichos. Tengo 10.000 ya, ¿eh? ¡No! El zombie nos hace daño, tío. El zombie es mágico. Bueno, chicos, pues llevo aquí media vida. He hecho aquí una habitación con los dos respawns. Y, bueno, pues tengo 20.800 y algo monedas. Yo creo que con esto será más que suficiente. Espero y deseo. Quiero que así sea. Voy a matar estos dos. Uh, un arquero con armaduras. El primero que me salen todo el rato que llevo aquí. Vaya. Los arqueros se matan de un golpe con esta espada. No sé, ¿qué? Pero es así. 21.000 monedas. Hola, tío. Ahora que me quiero ir no paran de salir bichos. Y encima esto está súper oscuro y vosotros no veis. Así que... Bueno. Nada, tío. La ley de Murphy. Me piro. Me piro. Me piro, me piro, me piro. He ido a matar bichos por ahí fuera. Habréis notado cambios en el vídeo. Y es porque, claro, lo dije yo. Es un poco coñazo que estoy yo aquí matando. Y la gente lo esté viendo. Entonces he hecho... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Joder! Entonces he hecho algún que otro corte. Y... Nada. Yo creo que con esto y un bizcocho tenemos de sobra para que al maestro que nos construya la ciudad. Así que vamos a ver si ya nos hace caso. Como os digo, he estado matando bichos por la noche. He estado matando bichos aquí abajo. He ido junto del maestro. Bueno, del maestro o del constructor. Y he vuelto a ver si le llegaba la pasta y no le llegaba. Entonces, yo creo que con esta va la vencida. He conseguido 20.000 y pico de monedas. 22.000. Entonces espero que le sirva. Y que me diga ya que puedo construirla. Y, claro, esto lo quiero hacer porque mañana quiero hacerla. Porque me imagino que me pedirá algunos recursos. Entonces, pues quiero también saber qué recursos me pide. Si tengo que ir a picar antes de empezar a grabar. Y cosillas así. Entonces, la entrada está por el otro lado. Justo al lado contrario donde yo estoy. ¡Cabón! ¡Ustros, Pedrín! No me acordaba de este agujeraco que había aquí. Joder, bueno. No pasa nada. Voy a dar recaña por aquí. Entramos. Hablamos con él. Y si nos dice que sí, ya... Ya lo completamos tomorrow. Y así hoy hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho una espada que es súper buena. Es súper buena la espada. Esto fue un oro que me explotó aquí. Tengo un corazón en la mano. Y una espada súper buena. Encantadísima del todo. Y un pico de la leche. Así que vamos a hablar con ese señor. Vamos a construir su ciudad, señor. O mailea, que no sé lo que es. Mi señor o mi... Enseñeme el camino. Woodlocks y 64 de cobblestone. Vale. Hay que darle... Esta es para la build tier 1. La base. Necesita todo esto. Es una frutada. Bueno, tengo aquí madera. Digo, piedra. Voy a guardar todo esto. Pero madera no tengo aquí. Podría ir a casa en un momento y dársela. A ver. Give cobblestone. Ah, que tengo que darle más. ¿Cuántos quieres de cobblestone, hijo? Porque aquí tengo tres, por ejemplo. Give cobblestone. Madre mía. Te puedo dar una más. Vale. Voy a casa por madera. Y esto, como va a ser un momento... Aunque el vídeo se me alarga un poco. Como he cortado otros lados, no pasa nada. Prefiero que veáis... A ver cómo sería esto. Eh... Casa. Voy a coger entonces aquí... Coño, pero no le he dado toda la que tenía. Esto. Voy a hacer hueco. Mirad cuántos huesos tengo, eh. De los esqueletos que he matado allí. Vaya. Y de las arañas. Es una pasada. Oh, mira. Ahora como que... Me han dado. Mira cuántas flechas, tú. Madre mía, tío. La de cosas que tengo aquí, eh. Y yo sin darme cuenta. Vale, vamos a coger madera. Es que la madera la voy a llevar así. Porque no sé... Qué tipo de madera quiere este tío. Espero que sea madera no de esta, sino de la otra. Entonces, a ver, eh... Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Llame, llame. Tales. Cobblestone, perfecto. Eh. A ver si quieres de esta. Vamos a completar. Así. 60. Espera, uno más. A ver si te valen de esta. Porque no me quiero... No me la quiero jugar. Sí. No, me ha pillado de la otra. Cago en la leche. Es madera de esta. De esta no le... Eh, ¿qué ha pasado? Mira, me ha vuelto toda la madera. ¿Por qué? Ah, bueno. Pues si te bugueas no es mi culpa. Me falta una. Pero este chico no me sigue porque me dice, me dijo, enséñame el camino. Bueno, me falta una de madera. Así que mañana voy a ir a talar. Mañana se la voy a dar. Porque tengo casi casi todo. Voy para casa. Mañana se la voy a dar y vamos a ver cómo hacemos esto. Para que este señor nos siga a donde yo quiero construirlo. A lo mejor es aquí mismo y me hace aquí una superada norte para mí sola. Así que chicos, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.